¡Suscríbete al canal! Y al mismo tiempo cargan el estandarte del fenómeno musical colombiano ante el mundo Lo que se vive ahora es como un árbol en donde lo más importante es la raíz Eso es lo que tenemos que entender los latinoamericanos, que somos superpoderosos, siempre estamos mirando para otros lados Pero en realidad hay una Latinoamérica muy fuerte, y está esa raíz cuando estamos bien parados es lo que nos va a dar fuerza para ser un árbol fuerte Creo que nosotros tenemos ese poder, solo hace falta creérnoslo y sentirlo, comentó Liliana Saumet En este que es uno de los mejores momentos de su carrera, la agrupación colombiana originada en 2004, goza del éxito que les dio su música que ellos definen como alternativa Si bien ya eran reconocidos a nivel internacional, el remix que la banda realizó del sencillo Tom I Love, y el videoclip que cuenta ya con más de 75 millones de reproducciones en YouTube Los consolidó entre los favoritos del público a nivel internacional Uno nunca se espera el éxito que puede tener una canción Ahorita estamos hablando que una sola canción puede lograr tanto y aunque si bien, Bomba ya tenía sus seguidores, ahora los tiene a otro nivel más grande, comentó la vocalista La banda considera que el reconocimiento que tienen en la actualidad se debe a la mezcla de culturas y ritmos de su música, la cual conserva en gran parte el folclore de la cumbia, salsa y vallenato colombiano, con el del género electrónico, lo que le ha permitido llegar a festivales de talla internacional Llevamos 10 años viajando y creo que esa conexión que tiene la gente con la música es muy importante porque va más allá del enjuague porque ha llegado a niveles increíbles, porque la música latina está pegando y está muy fuerte, pero es esa conexión de lo latino la esencia de lo que somos, aseguró Simón Mejía La gira que Bomba Estéreo realizará en el interior de la República Mexicana habla de un parteaguas para ellos Pues tan solo el año pasado la banda realizó una exitosa serie de presentaciones junto a la banda canadiense Arcade Fire, sumando a ello las giras que los colombianos dieron por Europa y Estados Unidos Por lo que, tanto Saomet como Mejía, continúan trabajando en su música para seguir entregando melodías que conecten con el público Prueba de ello es el lanzamiento de Ayo, su más reciente producción discográfica y el disco en vivo Live in Berlin, con el que celebraron los 10 años de su primer álbum estrella La música en español está tomando el mundo, antes era la música en inglés, ahora es la música en español, y nos encanta que Colombia sea uno de los principales representantes de eso Me parece que es momento de Latinoamérica para decirle las cosas importantes al mundo a través del arte, de la ecología y de las cuestiones culturales Comentó Simón Mejía, bajista de la banda